Hola, soy Daniel Oza, director de Móbico, distribuido y autorizado por parte de ExxonMobil en el área de combustibles. Estamos ubicados en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, parte del área occidente y zona La Laguna. ExxonMobil es una de las petroleras más grandes a nivel mundial y participa en toda la cadena de suministro desde la exploración hasta el cliente final. Llega a México a través de los distribuidores autorizados. En 2018 surge la alianza de dos grupos gasolineros con más de 40 años de experiencia en el mercado de hidrocarburos. A lo largo de esos tres años hemos sumado a nuestra marca a empresas gasolineros con presencia en varios estados de la República, como lo son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Coahuila y Durango. En Móbico brindamos una oferta integral enfocada en satisfacer la necesidad de todos nuestros clientes y socios comerciales a través de una atención personalizada. En nuestras estaciones de servicio afiliadas ofrecemos combustible con la más alta tecnología y capacitamos al personal para ofrecerle un excelente servicio al cliente. Móbico somos una red sólida en constante crecimiento, no solamente en posicionamiento de mercado, también en estructura y todo con la finalidad de darle a nuestros clientes la mejor atención que se merecen. En las estaciones de servicio que contamos no solamente ofrecemos combustible garantizado, también tenemos una gran experiencia de servicio. Ven y elige el movimiento.